Una por una, una Una por dos, dos Una por tres, tres Una por cuatro, cuatro Una por cinco, cinco Una por seis, seis Una por siete, siete Una por ocho, ocho Una por nueve, nueve Una por diez, diez Dos por una, dos Dos por dos, cuatro Dos por tres, seis Dos por cuatro, ocho Dos por cinco, diez Dos por seis, doce Dos por siete, catorce Dos por ocho, dieciséis Dos por nueve, dieciocho Dos por diez, veinte Tres por una, tres Tres por dos, seis Tres por tres, nueve Tres por cuatro, doce Tres por cinco, quince Tres por seis, dieciocho Tres por siete, veintiuna Tres por ocho, veinticuatro Tres por nueve, veintisiete Tres por diez, treinta Tres por diez, treinta Tres por nueve, cuatro Tres por tres, cuatro Tres por tres, doce Tres por cuatro, dieciséis Tres por cuatro, dieciséis Tres por cinco, veinte Tres por seis, veinticuatro 4 por 7, 28 4 por 8, 32 4 por 9, 36 4 por 10, 40 5 por 1, 5 5 por 2, 10 5 por 3, 15 5 por 4, 20 5 por 5, 25 5 por 6, 30 5 por 7, 35 5 por 8, 40 5 por 9, 45 5 por 10, 50 6 por 1, 6 6 por 2, 12 6 por 3, 18 6 por 4, 24 6 por 5, 30 6 por 6, 36 6 por 7, 42 6 por 8, 48 6 por 9, 54 6 por 10, 60 7 por 1, 7 7 por 2, 14 7 por 3, 21 7 por 4, 28 7 por 5, 35 7 por 6, 42 7 por 7, 49 7 por 8, 56 7 por 9, 63 7 por 10, 70 8 por 9, 53 8 por 1, 8 8 por 2, 16 8 por 2, 16 8 por 3, 24 8 por 1, 8 8 x 5, 40 8 x 6, 48 8 x 7, 56 8 x 8, 64 8 x 9, 72 8 x 10, 80 9 x 1, 9 9 x 2, 18 9 x 3, 27 9 x 4, 36 9 x 5, 45 9 x 6, 54 9 x 7, 63 9 x 8, 72 9 x 9, 81 9 x 10, 90 10 x 1, 10 10 x 2, 20 10 x 3, 30 10 x 4, 40 10 x 5, 50 10 x 6, 60 10 x 7, 70 10 x 8, 80 10 x 8, 80 10 x 9, 90 10 x 10, 100 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 10 x 10, 100